que ha causado alarma entre los vecinos de Riberas del Bravo, porque incluso ellos atribuyen una conducta bastante errática de un perro husky a las condiciones de la luna. Pero escuchemos qué es lo que ellos comentaron en torno a este perro que mató varias gallinas. ¿Y considera que es bravo o cómo es el animal? Pues se avienta, no sé, la verdad que sí es bravo, la verdad no me salió del patio, nada más lo que hizo mi esposo lo amarró. Por ejemplo, muchas personas piensan que a veces los perros se comportan así por el tema de la luna, ¿usted cree de esas cosas? No, no creo, no, sí, la verdad que sí, sí, escuché como dice el vecino, como las seis, escuché que estaban llorando sus gallinas de él, y la verdad sí también el vecino tiene gallinas.